Bienvenidos a Enfoque de los Sábados, es una satisfacción para nosotros aquí en RPP recibir digitalmente a Mario Vargas Llosa, novelista, intelectual comprometido y premio Nobel de Literatura, para mantener una conversación sobre la situación que está viviendo nuestro país. Mario Vargas Llosa, muy buenas tardes para usted, son las cuatro de la tarde en Madrid, gracias por el tiempo que está ofreciendo a los televidentes y radioescuchas de RPP y a través de ellos a todo el pueblo peruano. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, te agradezco mucho esta conversación. Gracias más bien a ti Mario. Hace seis meses conversamos a esta misma hora con motivo del décimo aniversario de la atribución del premio Nobel por el comité sueco, que dijo que se te daba ese premio porque tu obra literaria era una cartografía de las estructuras del poder y con mordaces imágenes de la resistencia individual, la salvación y la derrota. Lo que no dijo es que además tienes una obra ensayística y una actitud comprometida desde el inicio de tu carrera con los valores fundamentales de nuestra sociedad. En ese momento, en octubre, tú preferiste no hablar sobre las elecciones que estaban preparándose y ahora vamos a hablar justamente de eso, puesto que el domingo pasado publicaste en los diarios hispanoamericanos un documento llamado Asomándose al abismo, que pide finalmente el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, considerada un mal menor. Cuéntanos por favor, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, Fernando, llegué a esa conclusión ante los resultados de la primera vuelta electoral. Había leído los programas tanto a través del propio Castillo o el que es realmente el ideólogo de la candidatura, que es Vladimir Serrón, y me quedé muy alarmado con las ideas que tienen ambos para reformar el Perú. Tuve la impresión horrible verdaderamente de que el Perú retrocedía, que iba a identificarse con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua y que iba a ser una verdadera catástrofe esa elección de los peruanos. Entonces, como la única alternativa era Keiko Fujimori, realmente en la segunda vuelta los que están allí son él, Castillo y Keiko Fujimori. Con mucha sorpresa de mi parte, pues me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú, y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo, pues Venezuela. Un país riquísimo que hoy día ha expulsado prácticamente a cinco millones y medio de personas que no querían quedarse en ese país porque se morían de hambre y de falta de trabajo y bueno, de todo lo que sabemos. Entonces, pues de una manera desconcertante para mí mismo, pedí el voto de los peruanos para Keiko Fujimori y espero, espero que ese voto la acompañe y le dé la victoria, porque creo que en el caso en el que Castillo ganara la segunda vuelta, pues sería una verdadera catástrofe para el Perú en función de lo que son sus programas de gobierno y sus ideas al respecto, ¿no? De acuerdo, sin embargo, ese voto por lo que llamaste el mal menor Keiko Fujimori, según tú, debe hacerse sobre la base de ciertas condiciones, de ciertos requerimientos planteados a la candidata Fujimori. Así es, así es, Fernando, exactamente, sí, sí. Yo fijé en el artículo muy claramente y tengo que decir que, bueno, ella me llamó inmediatamente después y se comprometió a respetar estos valores que son los que garantizan la existencia de una democracia en el Perú. Creo que, digamos, este compromiso es algo muy importante y que debería orientar el voto de esa cantidad de peruanos que está todavía incierto, indeciso, respecto a la manera como votarán en esta segunda vuelta. Yo creo que es muy importante realmente que el Perú no caiga en la catástrofe que es Venezuela, en la catástrofe que es Nicaragua o en la catástrofe que es Cuba. La verdad que muchos peruanos pues creo que han votado por el disgusto que les producía, la corrupción que ha caracterizado la vida política en el Perú en estos últimos años, el descontento con los presidentes que elegimos. Eso lo entiendo muy bien, pero la verdad que en el caso del Perú creo que sería verdaderamente trágico que esta explosión de indignación popular nos retroceda a la condición de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua, países que realmente han llegado a una situación verdaderamente crítica por aplicar las ideas que son desgraciadamente las ideas de Castillo y las ideas de Vladimir Ferrón, ¿no? Claro que sí. Ahora, en todo caso, por lo que nos dices, en esa conversación telefónica que mantuviste con Keiko Fujimori después de publicado tu artículo el domingo pasado, ella se comprometió a aceptar las condiciones... Absolutamente, se comprometió y dijo que no se quedaría en Palacio de Gobierno ni un solo día más de los cinco años que prescribe la Constitución peruana. Al mismo tiempo, pues, fue muy clara, de una manera muy, muy contundente, como me dijo, bueno, todos esos principios que usted señala en su artículo, para mí valen, son también respetables y me comprometo con ellos. De tal manera que hay un compromiso formal, ¿no es cierto?, de la señora Keiko Fujimori de respetar los plazos constitucionales y al mismo tiempo respetar al Poder Judicial, que, bueno, ha tenido una actitud muy gallarda en estos años, en el caso del Perú, de no indultar a Vladimiro Montesinos, que es una de las personas que ha representado quizá peor la dictadura, de, bueno, que ya sabemos lo que significó para esos años en el Perú, y entonces creo que es muy importante que este compromiso, que sitúa, yo creo, a Keiko Fujimori dentro de una corriente democrática que, por desgracia, en el caso de Castillo y de Serrón, pues, se violentaría de una manera muy específica, muy concreta. Desgraciadamente, yo creo que las... Tengo la impresión de que Castillo es una persona bien intencionada, pero que está profundamente equivocado sobre cuestiones sustanciales, como, por ejemplo, las inversiones extranjeras. El Perú necesita de inversiones extranjeras. El Perú tiene recursos, pero no tiene cómo poner en valor esos recursos. Para eso necesitamos inversiones extranjeras, y las inversiones extranjeras deben ser bienvenidas al Perú. Hay que firmar contratos, por supuesto, en los que vamos a defender los derechos del Perú y de los peruanos, pero no hay que considerar que las inversiones extranjeras son el enemigo. Es el caso de los empresarios. Los empresarios no son enemigos del Perú. Los empresarios trabajan muchísimo y ojalá crearan tanto trabajo los empresarios como el Perú necesita. Entonces, creo que son ideas profundamente equivocadas sobre la realidad peruana, sobre la economía peruana, y que deben ser corregidas radicalmente en el caso de Castillo, cuyas intenciones yo reconozco seguramente son buenas, pero claramente sus ideas están profundamente equivocadas y podría llevarnos de una manera ingenua a una verdadera catástrofe económica. De acuerdo. Respecto de este compromiso formal que tú dices que ha adquirido Keiko Fujimori, que lo ha expresado en la conversación telefónica contigo, quisiera saber si explícitamente se pronunció también sobre la libertad de prensa, porque acá vivimos ciertos riesgos. En el caso de la libertad de expresión, que yo creo que es absolutamente fundamental, porque de eso depende la democracia, que se puedan expresar todas las opiniones, incluso las más críticas, de una manera cara, categórica. Sobre eso ella fue muy clara. Se respetará la libertad de expresión, la libertad de prensa. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de votar esta segunda vez, porque creo que en el caso de Castillo y de Ferrón no está garantizada esa libertad de prensa. Yo lo he escuchado al señor Ferrón explicar a los dirigentes de su organización que Evo Morales ganó las elecciones, pero no tomó el poder. Que Rafael Correa ganó las elecciones, pero no tomó el poder. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Que hay que tomar el poder realmente, además de ganar las elecciones, para quedarse en el poder? Eso es lo que quiso decir. La verdad que la conclusión fue bastante confusa. Pero todo está clarísimo en el plan de gobierno. Las elecciones se corren para ganar las elecciones. Así es. El poder es algo muy difuminado, y entonces la existencia de la democracia depende de esas elecciones y depende de que se respete el periodo que fijan esas elecciones. Más allá no puede ir un candidato sin violar las leyes y la Constitución que regulan el funcionamiento de la democracia. Como tú lo has dicho, no solamente son esas declaraciones del señor Ferrón, sino el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones que dice que no defienden la libertad de prensa, sino la prensa al servicio del pueblo. Exactamente, tú lo estás señalando. Y nosotros tenemos ya una experiencia concreta. El caso del general Velasco que hizo una reforma de la prensa. ¿En qué consistió la reforma de la prensa? En poner la prensa al servicio del gobierno. Y simplemente la oposición no podía manifestarse, no podía expresarse, porque las revistas que mantenían una cierta independencia eran castigadas, eran cerradas. Entonces nosotros en eso somos muy experimentados. Hemos vivido desgraciadamente una dictadura que clausuró la prensa libre en el Perú y solo admitió, solo permitió la prensa más servil y adulona. Para terminar con los compromisos y las condiciones planteadas a Keiko Fujimori, quisiera saber si ustedes conversaron o si forma parte de esa demanda el no indulto a Alberto Fujimori. Porque tu texto habla... No, yo no lo mencioné en mi artículo, porque entiendo que ella ha adquirido un compromiso, un compromiso con su padre, y entonces me pareció que al obligarla a desdecirse era un camino muy peligroso. Ella se ha comprometido con su padre a indultarlo. Bueno, hay una relación ahí familiar que es perfectamente comprensible, y aunque yo no estoy de acuerdo con ese indulto, yo no quise tocar el tema precisamente porque me pareció que eso hubiera llevado a Keiko Fujimori a un desdimiento de lo que se había comprometido. Entonces, no, me pareció que era, en primer lugar, inútil, y por eso mencioné muy específicamente a Vladimiro Montesinos, que es, como es sabido por todos los peruanos, pues el gran responsable de la corrupción y de las violencias que se cometieron durante la dictadura, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, en la crítica que tú haces contra el programa de Perú Libre y de Pedro Castillo, hay el aspecto democracia, que lo ha subrayado, hay el aspecto visión económica, que lo ha subrayado, pero hay un tercer aspecto con el que dices tú discrepar radicalmente y desde larga data, que es su visión conservadora de derechos individuales de la comunidad LGTB, neutanasia, aborto, etcétera. Para ti, el señor Castillo tiene un ideario de extrema derecha en ese campo. Efectivamente, efectivamente, es muy curioso porque es completamente contradictorio. Entiendo que él es un evangelista y seguramente por una cuestión religiosa pues está contra el aborto, está a favor de, digamos, el matrimonio entre las parejas disociadas, se opone al matrimonio de los gays. Entonces, oponerse a todo eso es realmente estar contra la modernidad. La verdad es que hoy en día la modernidad reconoce el matrimonio de los gays, reconoce el aborto, se acaba de dar una ley muy específica a ese respecto en España y creo que en todos los países más civilizados del planeta pues hay una apertura en ese campo muy notable que curiosamente en el caso de Castillo pues no se da, ¿no? No se da porque en eso es más bien muy convencional, muy tradicional, en tanto que en el campo económico cree representar una información adelantada, pero yo creo que es profundamente atrasada también. De acuerdo, Mario. Permíteme, por favor, hablar un poco sobre las reacciones que ha habido en el Perú frente a tu posición porque comprenderás que tú al cabo de 29 años de hostilidad contra el Fujimori, porque esto comenzó el año 92 cuando el golpe del Estado y no el 90 como algunos creen, es un terremoto, ¿no? Verte a ti pedir el voto por Keiko Fujimori. Ahora bien, hay básicamente tres reacciones en el Perú. Quienes la celebran, quizás el más elaborado en este campo es Jaime Daltaus, que sostiene que tu artículo puede significar el fin del antifujimorismo en el Perú. Por una parte, hay quienes reprueban y creen que es un suicidio político que tú estás haciendo de tu capital democrático al dar este paso. Y en el medio de estas dos posiciones, la que ha representado quizás mejor que nadie, Gustavo Gorriti, quien además lo hace explicitando el respeto que siente por ti y por tu oposición. Y él sostiene... Y qué recíproco, Fernando, yo tengo un enorme respeto por Gustavo. Creo que en esto pues no coincidimos, pero aparte de todo eso, mi respeto por Gustavo Gorriti, que ha prestado un enorme servicio a la democracia en el Perú es indiscutible. Así es. Ahora bien, lo que él dice es, ese es el título del artículo, no regalar el voto. Y lo que él sostiene es que hay amenazas a la democracia en ambos candidatos. Y que en medio de ellos hay una sociedad civil democrática que debe expresarse y exigir a los dos que se comprometan a un pacto de gobernabilidad. Y una vez que lo hagan, si fuera el caso, recién ahí, tomar una decisión tomando nota de hasta qué punto son ambos capaces de evolucionar y adaptarse a la demanda de la sociedad civil democrática y a la conciencia de que los votos reunidos de los dos representan en realidad menos de 20% del cuerpo electoral. Pues mira, Fernando, yo creo que en esto tenemos una discrepancia con Gustavo. Yo creo que Castillo claramente se ha pronunciado al respecto a través de su programa de gobierno y a través de las ideas de Serrón que es el jefe de la bancada parlamentaria que va a apoyar en el caso de Castillo si es elegido. Creo que ahí hay un compromiso muy claro con ciertos principios que son antidemocráticos y con una política desde el punto de vista económico que yo repito sería catastrófica para el Perú. Creo que hay un pronunciamiento muy claro. No se puede pedir a Castillo que retroceda hacia posiciones democráticas luego de manifestarse de una manera tan categórica a favor de un modelo de sociedad que no tiene nada que ver con la democracia y que está muchísimo más cerca pues de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua que de la democracia tal como nosotros la hemos practicado y la hemos la hemos vivido en estos últimos años sobre todo. Creo que ahí hay un pronunciamiento muy claro de mi parte que es en favor de la democracia y en contra de un sistema que es claramente totalitario y que es un sistema en el que se va a asfixiar a toda forma de crítica de resistencia a las medidas políticas y económicas que el gobierno tomaría. De acuerdo, pero creo que... Sí, sí. No, perdón, adelante Mario, adelante, adelante. Sí, mira, yo creo que al respecto es muy claro el caso de Castillo pues es muy claro su programa de gobierno está allí se ha manifestado ha hecho algunos ajustes pero todo está dentro de lo que es una característica típicamente de un gobierno totalitario de un gobierno no democrático. Creo que ese acercamiento a lo que es el modelo venezolano o cubano o de los países totalitarios pues es una fórmula que está en el caso de Serrón es mucho más claro más evidente en el caso de Castillo es menos evidente pero claramente él está dentro de un partido que es el que lo ha llevado digamos a ganar esa primera vuelta en el que el denominador común está en favor de ese modelo ese modelo creo que sería catastrófico para el Perú porque sería continuar una tradición dictatorial que por desgracia ha hecho muchísimo daño a nuestro país y probablemente pues desbordaría largamente el periodo de cinco años que señala la constitución para cada nuevo presidente creo que desgraciadamente si el Perú vive esta experiencia el Perú se empobrecerá muchísimo más de lo que lo está las contradicciones entre pobres y ricos serán muchísimo más amplias de las que existen en la actualidad y yo eso no lo quiero para mi país yo quiero mucho al Perú y no quiero ver que el Perú repita la experiencia catastrófica de Venezuela entonces por eso escribí ese artículo y por eso una vez más invoco a los peruanos a votar dentro de las opciones existentes por Keiko Fujimori de acuerdo aparentemente hay dos actitudes diferentes hacia Castillo en el campo democrático una que es la que representa Gorriti y otra la tuya en el sentido de que hacer firmar este pacto a ambos supone creer que Castillo puede distanciarse de su mentor y fundador del partido Vladimir Sarrón y de hecho a mí me parece que es imposible semejante semejante digamos con Lenín Moreno ¿no? lo hemos visto en el Ecuador con Lenín Moreno bueno yo no no me parece posible él ha sido elegido por Serrón y por su partido para aplicar determinadas ideas y esas ideas pues están allí están sobre claramente sobre el papel las hemos escuchado además defendidas por Serrón directamente yo he escuchado un video de Serrón y su plan de gobierno no deja dudas sobre una concepción leninista y castrista de la sociedad de la prensa y del Estado marxista leninista mariateguista bueno tiene una idea de mariategui que no es la que corresponde yo creo a la realidad porque mariategui fue marxista en la época en que el marxismo parecía estimular todas las aventuras culturales la poesía la pintura la gran renovación cultural y había un hombre básicamente tolerante o sea que no creo que fuera tan mariateguista creo que es mucho más marxista leninista que mariateguista de acuerdo por otra parte Mario hay un tema de fondo sobre el que tú te has pronunciado también que es preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación es decir y quiero que lo contestes después de la pausa por qué no ha sido posible en el Perú gestar una corriente liberal profundamente liberal capaz de proponer un capitalismo popular que nos liberara de hallarme de hallarnos ahora en esta situación ¿qué ha pasado con el Perú y cómo ves tú el contexto internacional porque polarizaciones de ese tipo hemos visto en Estados Unidos estamos viendo en algún sentido en España también y en otros países de la región quisiera que nos contestes tu opinión por qué es que no ha sido posible en el Perú gestar una corriente que pudiese aparecer como una corriente de centro nos lo contestas por favor Mario después de una breve pausa todo lo que sí ahí nos vemos como quedamos juega y gana cuando quieras y en donde quieras en somoscasino.com tu casino online ahora Kiwi Fresh premia a las familias peruanas por la compra de cada botella de 3 litros llévate uno de nuestros 4 vasos coleccionables totalmente gratis reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana Casa Grande celebra el mes de mamá con novedades exclusivas descubre la nueva colección de salas comedores y dormitorios oferta especial llévate esta elegante consola solo 99 soles alarma Berisur dígame hola llamaba porque quiero poner una alarma ha sufrido un robo si si se han colado por el jardín aprovechando que no estaba no se preocupe le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida pero puede ser hoy por supuesto podemos estar ahí esta misma tarde ah bueno perfecto protege lo que más te importa con alarmas Berisur llama al 0800 22929 o solicita online en berisur.pe hoy más que nunca usted necesita grandes dosis de buena información por eso en IRPP te informamos para prevenir así puedes tomar las mejores decisiones con la verdad porque nuestro sistema de noticias trabaja con información verificada y confiable con la mayor red de periodistas y corresponsales en todo el país para recoger tu voz y hacer que se escuche escucha a IRPP la voz del Perú un día como hoy llega gracias a Universidad Continental cuarta universidad privada del país en el indicador de investigación del CIMAGO Institutions Ranking 2021 Un día como hoy 24 de abril en 1834 cerca de Jauja se produce el llamado Abrazo de Maquinguayo que termina con la primera guerra civil de la historia republicana peruana el conflicto enfrentaría a las tropas del general Pedro Pablo Bermúdez y las del presidente Luis José de Orbegoso como recordatorio de este encomiable hecho se erige una columna con la inscripción el amor de la patria unió aquí en el mismo sitio y en la misma hora a quienes se iban a batir y convirtió en campo de amistad el que iba a hacerlo en sangre 46 años después un día como hoy en 1880 fallece el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo nacido en Chiclayo se forma como militar en Lima y participa en el combate del 2 de mayo su vida está llena de logros diseña y construye el gran reloj de Lima y crea una vacuna para la viruela que salva a miles luego se dedica a la fabricación de torpedos para atacar a las escuadras chilenas y fallece probándolos debido a una explosión esto sucedió un 24 de abril un día como hoy un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental cuarta universidad privada del país en el indicador de investigación del CIMAGO Institutions Ranking 2021 Radio Corazón me hace boom, boom, boom los mejores consejos siempre te vas a encontrar las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar boom, boom, boom tú eres especial historias de amor te van a acompañar buena música y luz porque Radio Corazón es única como tú en RPP trabajamos para entregarle información real confirmada y en voz de los protagonistas durante todo el día con radio y televisión en simultáneo estamos contigo hola hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite tienen que tener dos cosas bien presentes al vender una deuda deben de conseguir una mejor tasa de interés con lo cual el monto total será menor a pagar y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener por lo cual seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras soy Walter E. Izaguirre experto en finanzas personales tu salud es una prioridad para RPP por eso acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti sintoniza espacio vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde con el doctor Elmer Huerta por RPP la voz del Perú Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Yosa ingresa a rpp.pe podcast rpp y ubica a Mi Novela Favorita Al final del día todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo nosotros te lo contamos con informes enlaces y entrevistas en vivo Soy Tatiana Alemán y estoy en las claves del día de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche solo por RPP la voz del Perú Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música Radio Oxígeno en Lima 102.1 Radio Oxígeno Son las 9 y 37 en el Perú 4 y 37 en España estamos conversando con Mario Vargas Yosa premio Nobel novelista e intelectual comprometido a propósito del artículo asomándose al abismo donde pide el voto por Keiko Fujimori como mal menor para salvar nuestra democracia y una economía capaz de generar riqueza y empleo hay un punto en este artículo Mario que me heló la sangre donde dices tú hacia el final que una victoria de Castillo y la aplicación de su trasnochado plan económico significaría probablemente un golpe de Estado militar a corto plazo en el Perú de militares derechistas o izquierdistas a la manera velasquista y esto no se puede descartar de este Fernando esa posibilidad la posibilidad de un golpe de Estado pues ha marcado prácticamente la historia del Perú y hay que decirlo también que los golpes militares han traído la gran desgracia del Perú el empobrecimiento la crispación la división profunda de la sociedad peruana entonces esa también es una alarma que por supuesto tengo yo y que creo es compartida con muchísimos peruanos si Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano para el Perú no se puede descartar que haya un golpe militar hay un golpe militar o de izquierda o de derecha porque el ejército peruano pues está dividido entre estas dos secciones yo creo que la izquierda es muy minoritaria de tal manera que probablemente sería un golpe un golpe de derecha eso nos hundiría otra vez en una dictadura militar que vaya usted a saber cuántos años duraría y de la que resultaría inevitablemente como el resultado de todas las dictaduras militares en el Perú un empobrecimiento del país es decir una agravación de las grandes desigualdades que caracterizan a la sociedad peruana también por esto creo que es muy importante que los peruanos voten de una manera consciente y responsable en esta segunda vuelta de acuerdo ahora si vayamos al tema que te planteé antes porque planteaste una pregunta Fernando y yo creo que la respuesta es muy sencilla creo que la respuesta es la corrupción ¿quién iba a imaginar quién iba a imaginar que cuando elegimos a Toledo y yo digo porque yo voté por él ¿quién iba a imaginar que Toledo iba a robar iba a robar la cantidad de millones que ha robado? bueno habrá que demostrarlo eso por supuesto ante un tribunal pero los indicios son suficientemente claros como para que los peruanos pues hayan considerado su gobierno como un gobierno corrupto un gobierno de ladrones desde entonces desgraciadamente la honradez la honestidad la probidad no ha estado en el palacio de gobierno en el Perú desgraciadamente hemos visto mucha corrupción y a lo largo de todos estos años pues eso ha ido endureciendo la crítica al gobierno y yo creo que esa crítica se ha volcado masivamente hacia esta figura provinciana que parecía descontaminada con el poder pero yo creo que es muy importante que los peruanos recapaciten actúen de una manera racional y a la hora de emitir su voto en esta segunda vuelta se den cuenta de lo que significaría para el Perú caer en una dictadura más y una dictadura de la que no se sale fácilmente como sabemos pues por el caso de Cuba por el caso de Venezuela por el caso de Nicaragua creo que es una situación sumamente difícil crítica para muchísimos peruanos que angustiados con esa corrupción que ha caracterizado a nuestros gobiernos en los últimos años pues se resisten a votar por Keiko Fujimori pero yo creo que digamos clarísimamente en este caso hay una oportunidad con Keiko Fujimori que en el caso de Castillo y de Serrón queda completamente excluida creo que si nosotros damos el paso de inculcar el modelo venezolano cubano en el caso del Perú no será tan fácil salir de él y podría ser repito catastrófico para la economía peruana y sobre todo la estructura social que tiene nuestro país donde las diferencias por supuesto aumentarían de una manera terrible como es el caso de Venezuela o es el caso de Cuba o de Nicaragua ¿no? Mario el día de ayer estuvo aquí en ampliación de noticias Pedro Castillo y repitió que el que va a gobernar es él y no Vladimir Serrón bueno pero esas son cosas que se dicen pues Fernando esas no son cosas que obedecen a una realidad él va a tener un partido que es el partido que lo ha llevado al poder es el partido que maneja fundamentalmente Serrón que si parece un ideólogo que ha vivido muchos años en Cuba y que está muy identificado muy identificado con las estructuras cubanas ¿no es cierto? a través de lo que dice pues es es clarísimo que quisiera que el modelo cubano se aplicara en el Perú ese modelo no te olvides es absolutamente catastrófico 62 años porque Cuba pues es un país que está muriéndose de hambre literalmente y no ha progresado desde los tiempos de Fidel Castro hasta ahora que son muchos años no ha progresado prácticamente en nada al contrario ha retrocedido después de haber sido una sociedad muy floreciente aunque muy dividida por supuesto pero ahora es una sociedad tremendamente empobrecida como es el caso de Venezuela y es el caso de Nicaragua el comunismo se ha muerto parece que muchos peruanos no lo han entendido así ya no existe en China ya no existe en la Unión Soviética en Rusia ya no existe ¿dónde? existe en Corea del Norte bueno pero Corea del Norte es un modelo que nosotros podamos seguir es una cosa completamente anacrónica absolutamente anacrónica y que por supuesto ha empobrecido tremendamente a los países el caso de Venezuela ya no puede ser más dramático es probablemente uno de los países más ricos del mundo que ha conseguido empobrecerse a través de un modelo que es absolutamente antihistórico al extremo de que cinco millones y medio de venezolanos han tenido que huir de Venezuela para no morirse de hambre bueno pues hay un millón de venezolanos en el Perú simplemente está cerca del millón el número de venezolanos que han escapado de Venezuela para no morirse de hambre para tener un trabajo para poder comer bueno Mario y la pregunta no puede ser que eso es lo que quisiéramos para el Perú no ciertamente no y yo no necesito que me lo digan porque yo he estado preso en Cuba y acusado por terrorismo por colaborar con la prensa disidente así que sé que es una masmorra una sociedad totalitaria y tengo como honor haber sido expulsado de Cuba como persona no gratu no más grande eso es una credencial así que por este tema no hay ninguna duda lo que falta es establecer el vínculo probatorio de que esa actitud totalitaria concierne también a Pedro Castillo pero aparentemente eso es lo que tú crees yo quisiera sin embargo ir a una cosa de fondo Mario tú diste un paso mayor para un intelectual latinoamericano y diría mundial el de meterte a la política totalmente y ser candidato presidencial cuando el terrorismo era una amenaza diaria y cuando el Perú se hallaba en una situación extrema y sin embargo esa fue una una campaña muy difícil porque digamos estaban muriendo muchos peruanos por obra del terrorismo de tal manera que fue muy 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 difícil encarar una una campaña política en esas condiciones además sobre todo para una persona que no tenía vocación política que había tenido siempre una una vocación intelectual pero no política ¿no? Ahora bien ¿por qué fracasó esa propuesta liberal coherente global con un plan social de acompañamiento y por qué no ha logrado forjar un germen de una corriente estable en el Perú al revés han desaparecido partidos de centro y un heredero de esa experiencia en libertad como Pedro Castellano ni siquiera pudo ser candidato porque le cerraron el camino ¿qué cosa explica eso? Efectivamente bueno el liberalismo pues no tiene muy no despierta mucho entusiasmo en el Perú creo que nosotros trabajamos muchísimo de una de una manera probablemente equivocada pensando en que el plan de gobierno iba a desempeñar un papel fundamental en la elección y creo que no fue así pero nosotros tratamos por todos los medios de crear un programa liberal que fuera más o menos que estuviera en consonancia con lo que es la realidad peruana bueno pues no funcionó pero lo importante es que la democracia que mal que mal ha sobrevivido en el Perú ha sobrevivido a los malos gobernantes a los malos presidentes a los presidentes corruptos en este caso no caiga no desaparezca y mantengamos nuestra nuestra democracia creo que el voto por Keiko Fujimori es lo que garantiza mejor la supervivencia de esta de esta democracia Fernando Mario en tu libro La llamada de la tribu que es un estudio sobre grandes pensadores liberales al mismo tiempo dice que es una autobiografía política del camino que se llevó desde el socialismo y el comunismo y el procastrismo hacia el liberalismo y tu reservas ahí críticas muy severas hacia la manipulación del liberalismo bajo formas mercantilistas para ocultar intereses económicos privados y tu denuncias la defensa disfrazada de privilegios de élites esa crítica es necesaria hacerle en el Perú pues yo creo que son críticas que son indispensables el liberalismo está hecho por seres humanos y los seres humanos son corruptibles y entonces es muy importante que en el en el liberalismo se mantengan las buenas ideas y las malas ideas que son aquellas que permiten la corrupción pues sean excluidas desde luego creo que no hay no existe ninguna doctrina o ideología que sea absolutamente pura eso no es verdad eso no existe ninguna entonces todas eso lo decía siempre Adam Smith al que se considera el padre del liberalismo él decía siempre las ideas deben adaptarse a la realidad es muy importante que la la realidad admita reformas dentro de las de las ideas que son las ideas liberales él no utiliza el término liberal pero bueno es considerado el padre del liberalismo y es una persona que fue extraordinariamente flexible en la en la aplicación de las ideas a la a la realidad política a la realidad histórica y creo que en el caso del Perú es evidente que no se pueden aplicar las ideas liberales de la misma manera que se aplican en Inglaterra o en Estados Unidos no hay una realidad que no lo admite de esta manera y que entonces es muy importante adaptar esas ideas a un modelo que sea absolutamente propio peruano que corresponda a la realidad que tiene nuestra nuestra sociedad ¿no? y hay diferencia entre el liberalismo tal y como lo formula Adam Smith y lo continúan otros autores que tú estudias y las variantes latinoamericanas porque tú haces notar que Adam Smith tolera controles y subsidios cuando el retiro van a producir mayores daños y esa actitud ha sido desconocida por muchos liberales de las últimas décadas desde que se implantó en Chile bajo los Chicago Boys bueno digamos creo que en el caso de Chile no hubo un fracaso desde el punto de vista económico por el contrario yo creo que desde Chile al contrario la política liberal económica chilena le trajo enormes beneficios a Chile algo debe haber fallado de todas maneras en Chile para que hubiera esa explosión de violencia que nosotros hemos vivido hace un par de años hay ahí algo algo que no falló algo que falló así pero desde el punto de vista estrictamente económico el desarrollo de Chile ha sido tanto que muchos consideran que Chile está mucho más cerca ya del primer mundo que del tercer mundo del que ha salido creo que en el caso de Chile pues hay un elemento que ya no es económico que es social que es político que ha provocado un descontento en un sector muy amplio un sector que se ha beneficiado con la buena política liberal chilena que de todas maneras es indispensable tener en cuenta para las reformas de tipo liberal que un país como el Perú necesita y son absolutamente indispensables si quiere ser un país del primer mundo salir del tercer mundo en el caso del Perú además el hecho de salir Castillo crearía una situación muy delicada con los dos países que tenemos al norte y al sur del Perú Chile y Ecuador en Ecuador ha ganado un conservador que es un liberal pues muy concreto y que va a hacer reformas de tipo liberal en el caso de Chile las reformas ya están básicamente hechas ¿qué papel va a jugar el Perú un país autoritario totalitario si es que elegimos a Castillo dentro de estas dos naciones que practican unas políticas liberales que van a traer seguramente grandes beneficios desde el punto de vista económico y social tanto a Chile como Ecuador creo que es un asunto que también hay que tener en cuenta a la hora de votar en estas elecciones si Mario el tiempo corre yo quisiera hacerte todavía dos preguntas una que tiene que ver con la pandemia y su influencia sobre el voto tú vives en España donde han tenido muy malas experiencias también si hay evidencia si muy malas experiencias bueno hemos estado confinados prácticamente un año y medio prácticamente un año y medio encerrados aquí en la casa sin salir eso para un escritor no es tan terrible porque digamos está acostumbrado a estar solo un escritor a la hora de escribir y de leer y de tomar notas pero de todas maneras creo que en el caso del Perú eso ha jugado un papel muy importante en el resultado de esta primera vuelta creo que los peruanos han estado tremendamente disgustados con lo mal llevada que estuvo esta pandemia las vacunas no llegaron no había dinero para comprar vacunas o lo que es todavía mucho más terrible las vacunas fueron objeto de una de una corrupción en sectores muy delimitados del propio gobierno y entonces todo eso ha provocado un disgusto que ha llevado a muchísimos peruanos a votar por un candidato que parecía completamente alejado de toda esta esta corrupción creo que eso explica muchísimo la victoria de Castillo en esta primera vuelta pero es muy importante que para la segunda vuelta los peruanos recapaciten y actúen con responsabilidad creo que la democracia la libertad es absolutamente fundamental para sobrevivir en el mundo subdesarrollado que encima de todos los problemas que tenemos venga el de una dictadura el de una dictadura como es el caso de Venezuela o es el caso de Cuba o es el caso de Nicaragua sería verdaderamente trágico para el Perú porque los problemas no se resuelven a través de una dictadura a través de una dictadura los problemas se agravan los problemas son infinitamente peores al final y la corrupción por supuesto la corrupción es el ámbito en el cual se mueven funcionan todas las dictaduras sin excepción todas las dictaduras han sido beneficiosas desde el punto de vista de la corrupción creo que es muy importante que los peruanos hagan un examen de conciencia y voten en favor de la libertad creo que la libertad es lo último que nos queda desgraciadamente en el Perú en estas condiciones no sacrifiquemos la libertad por una falsa imagen de lo que podría ser una renovación profunda de la realidad peruana muchas gracias mario por el tiempo muchas gracias por la franqueza nada fernando te agradezco te agradezco a ti esta larga conversación espero que haya sido provechosa yo pienso que si mario quedan temas pendientes pero esperemos poder reunirnos todavía contigo en una oportunidad próxima en todo caso que pases una claro que si fernando un abrazo muy fuerte encantado muchas gracias mario vargas yosa por estas declaraciones a rpp son las primeras que hace después del artículo publicado el día domingo pasado asomándose al abismo ha sido enfoque de los sábados programa de rpp la voz del perú vamos a ir a titulares de la hora después de lo cual como cada sábado conversaremos con el arzobispo en Lima monseñor Carlos Castillo